Así es compañeros en los estudios, hoy en las diferentes instituciones educativas desarrollaron la inauguración oficial de clases para el año lectivo 2024. Voy a dialogar con una madre de familia que se encuentra por acá, estimada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto, un placer verlos nuevamente acá cubriendo estos espacios, ¿verdad? Un día muy importante para nuestros hijos, están iniciando una jornada escolar, pues muy contenta. Cuéntenos, ya vemos la algarabía, la alegría de estos pequeños al ver que van a iniciar un año más de clases. Así es, muy emocionados y como padres también comprometiéndonos, ¿verdad? A ayudar a la educación de nuestros pequeños. Es importante que los padres de familia tomen también este ejemplo, estén constantes viendo las necesidades que tiene el niño dentro de los centros educativos, porque algunos solo vienen y los dejan. Así es, la verdad es que nosotros como padres somos los responsables de dar la primera educación a nuestros hijos. Somos fundamental en la enseñanza de ellos, ¿verdad? El maestro, pues, sabemos que también forma parte muy importante de la educación y en nuestros pequeños, sobre todo los niños que vienen como primer ingreso. Pero si nosotros como padres no le apoyamos al maestro, es difícil que nuestros hijos, pues, salgan con excelencia o también que desarrollen los diferentes temas, ¿verdad? Que ellos les enseñan. Bueno, les felicitamos por ese trabajo que hacen, muy responsables. Muchas gracias. Bien, y como parte fundamental de este trinomio de la educación, me acompaña el profesor Miguel Mayorga, docente de este centro educativo, para que nos pueda contar, pues, su satisfacción al iniciar oficialmente las clases del día de hoy. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días a los televidentes. Estamos agradecidos con Dios, contentos porque nos permite iniciar un nuevo año escolar. Este ciclo 2024, venimos con nuevos entusiasmos, las mejores expectativas. Queremos seguir haciendo lo mejor posible para educar a estos niños que los padres nos han confiado. Y venimos ahorita con toda la energía, esperando que esto nos dure durante todo el año, para que podamos seguir haciendo lo mejor para los niños. Y formando parte de este sistema que, sin duda alguna, pues, es necesario e importante en la educación. Usted sabe que es el objetivo de las comunidades, de las naciones, es tener ciudadanos bien formados. Con buena personalidad para que podamos, todos juntos, hacer lo mejor por nuestra patria, engrandecerla. Las familias también se preocupan por lo mismo, porque sus miembros vayan desarrollándose, teniendo mejores expectativas de vida. Y nosotros, pues, estamos como maestros colaborando con ese objetivo de las familias, de los individuos, tratando de que ellos también se motiven para ser cada día mejores personas. ¿Qué le podemos decir a todos estos padres que el día de hoy, pues, tuvieron que acompañar a sus hijos para la inauguración de clases? Bueno, primero, agradecerles, porque la presencia de ellos aquí nos muestra que nos están apoyando, que tienen interés en la educación de sus niños. Y queremos también invitarlos para que ellos puedan ser un apoyo diariamente para nosotros. Usted sabe que los niños necesitan estar apoyados por sus padres, sentir que ellos están interesados por su aprendizaje. Y mientras ellos muestren más apoyo a sus alumnos en sus casas, el rendimiento de los niños será mejor en las aulas de clases. Perfecto. Muchas gracias.